Hola, ¿cómo están? Yo soy Gimela París y bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Hoy regresamos al glorioso Azteca para ver la semifinal de vuelta entre Cruz Azul y Pachuca. Hoy vamos a saber quién es el primer finalista de la Liga MX. Así que quédense conmigo y como dato hay que agregar que Puzos lamentablemente si clasifica a la final no va a poder tener afición en su estadio y si no llega a clasificar a la final el próximo torneo no recibe a su afición. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy, Pachuca? 3-1 Cruz Azul. ¿Tu pronóstico, Koki? 2-0 Cruz Azul. ¿Tu pronóstico, Dilan, cuál es? 2-0 Cruz Azul. Yo digo que van a ganar 2-1, favor Cruz Azul. Hoy vengo de aficionada a Azul porque mi mamá me lo pidió y ojalá que sigan ese equipo porque si no sé que va a estar muy triste y me va a tocar pues lavar los trastes toda la semana. Así que mucha suerte para el Azul con todo. Hoy no vengo sola, vengo con mis mejores amigos, Koki y Kevin que como siempre me están acompañando en todas mis aventuras y ya estamos listos para apoyar a la máquina de mi mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! 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 La afición obviamente no quiere a los deslizos y obviamente se escuchan los cabucheos. Estamos listos para que arranque el partido. Todo listo, todo listo para iniciar. Venga Azul, hoy estamos todos contigo, venga, venga. Para romper esa maldición y para que mi mamita pueda ser muy feliz de estar. Venga Orbe. Que arranquen las acciones en el Estadio Azteca. Cruz Azul contra Pachuca, semifinales de vuelta. Ven, ven. Eso, corona, eso. Casi cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! El 140, ninguno de los dos equipos se han hecho daño. Está muy cerrado el juego y posiblemente nos vamos al medio tiempo con un marcador 0x0. Se termina el primer tiempo 0 por 0 Medio tiempo por Pico Maldito en el partido A ver, 0-0 pero Bruno Silva ha estado encima Pero un gol de Pachica acaba en la eliminatoria Este es el peligro para el campeonato Yo opino que ambas han estado encima Pero las defensas han estado muy bien Simplemente no dejan que pase ningún valor El Cruz Azul ha estado mucho más cerca Porque hace rato hicimos una muy clara del Cabezita Rodríguez Pero el poste dijo adiós Aquí se queda 0-0 en el primer tiempo Pero mira, ahora la buena noticia es que los goles se van a quedar aquí cerca Se van a quedar los goles cerca Esperemos que el Cruz Azul haga muchos goles Para que esto se ponga más interesante Entra a la cancha Pochupán Arranca el segundo tiempo, venga, vamos Azul ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los Juzgos hacen cambios urgentes porque necesitan, obviamente, empatar el marcador. ¡Gracias! 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 Se han anulado para la máquina con el que aseguraban la victoria y la pacificación a la gran final. ¡Gracias! Se viene la cancha Misagi de Oro. ¡Venga! ¡Gracias! 1.80 se vienen minutos muy difíciles para los aficionados celestes. También para los Juzgos, que si hacen un golecito, no se la acaban. Así que, vamos a ver qué pasa. 0.000, o 2.80 se encuentran los Juzgos, pero no más. 전enos son 10.60 se encuentran rápido en sus locales. ¡Gracias! ¡Que Cien! ¡Gracias! Qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-度. Estamos nerviosos y volvemos al azul, por el pase a la nueva final. Se agregan 5 minutos y esperemos que no le metan ningún gol al Cruz Azul, porque si no se va a poner muy duro el asunto. La afición celeste jamás deja de apoyar a su equipo, será expulsado Cabral, obviamente tenía que irse expulsado porque todos vimos claramente cómo llegó con mi cabecita Rodríguez. Adiós, así como se le está yendo de las manos la clasificación a la gran final. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué derroya, ya con los pips! ¡Cinco minutos que se han pasado eternos, eternos! ¡No puedo creerlo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga! ¡Venga, azul! ¡Venga, azul! ¡A la final! ¡Muchas felicidades a los celestes! ¡Venga! ¡Este no es el bueno carajo! ¡Muchas felicidades también para los cruzos, lo hicieron muy bien, pero el Cruz Azul se dio muy superior en este partido. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Muy buen partido! ¡Contento, Coquito! ¡Nos vemos en la final o qué? ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Muchas felicidades! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ya conocemos al primer finalista solamente a falta mañana en el Puebla contra Juan Carlos. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Espero que hayan disfrutado de este video, de esta aventura, de los semifinales de vuelta. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse y denle like! ¡Aquí en la campanita! Y dejen sus comentarios. Para los trens soñados. ¿O qué hiciste que era el Cruz Azul? ¡Eras el amuleto y la suerte de mi máquina! Muchas gracias por ver y por estar aquí. Recuerden dejar su like, suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo un sorteo activo en mi perfil de Instagram. Así que vayan a participar para que se ganen su jersey de su equipo favorito. Nos vemos a la próxima y cuídense mucho.